Mirá, Fran Motz que hace carreras de GTA, muy conocido acá en el mundo de GTA. Hola Vector, para el viernes tengo lista la mejor carrera que van a jugar los Vectorgas. ¡Ojo! No, pasásela a Pato, nada más, porque yo me voy y vuelvo el domingo por ahí, así que... Eh, pasásela a Pato que hay de confianza. Ah, espérenme hijos de puta, que estoy todo desesperado. Uy, la esperamos. Última que la haga, la haga chupeta. Si, si, hasta el que no se la pase por nada en el mundo. Eh, yo la juego mañana, Fran Motz. Seguro, no, pero la tiene para el viernes. Es que busca tocar la ley de stanico que uno lo encuentra, boludo. Eh, eh. Nooo. Respeta. Respeta. Ah, tiró la personalidad irreal, boludo. Respeta, que uno ve humilde, wey. Vas a re escribir el otro, eh. Listo. Respeta, que uno ve humilde, wey. Jugala vos también, Fran, eh. Vos debes ser guanísimo en las carreras, no? Fran, no sé si... Fran, está en la crew. No agrego. Agregalo, agregalo, Fran, que... Che, Stalker, ahora cuando te compras la combo te vas a reír a la mía, no? Si, ahora me voy a reír a la tuya. Habla en el chat de Pato, si podés, si, pasás ya te agregamos que... Ay, Pediliano. Fran? Yo tengo muchas etapas que se rían todos de mi compu, boludo. Ah, bueno, eso. Está gile de mierda, boludo. Boludo, Fran Mox debe... Pero ahora nos rímos de ti, básicamente. Debe agarrar un level action, todo. Ganaste algún level action una vez? Podete pensar que me compré ahora la mejor compu que pude, boludo. Mirá como me choqué. La idea que viene me compro la cuarenta y noventa. Pedilo, mirá lo que es este auto de mierda. Mirá como me pasaron todos por ahí. Ay, no, lo único que pasó fue dos veinte, boludo. Pará, Cow está re desesperado, bro, calmate. Pero, ¿quién es el mobólico? ¿Quién fue el mobólico? ¿Quién fue el naranja? Eh, fue Kappa, lo vi, lo vi, lo vi. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, el que explotó! Explotó el que explotó, boludo. No, no, el naranja es un talón. Parado del orto. Eh, Cow negro de mierda, basta. Pará, Stalker, pará, boludo. Pero mira lo que me hace, weón. Pero... Bruni, 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 Bruni. Bruni, Bruni, Bruni. Flaco, encima te caes, boludo. Bué, bué, bué. ¿Pokémonos bañás y el...? Todos dicen, bueno, no digo. Los Yankees... ¡Noooo! Dale, Cow, reiniciá. No, no, se me recoló. Pasá, no, eh. Dale, la Cuel. Por favor, brother. Es un violento, eh. Ahí empiezan a volar silla por la casa, me parece. Tiro, no, eh. Tiro, no, eh. Bruni escogido, ahí voy, eh. No, no, el verde es un mogólico, boludo. Quién es, quién es, quién es? Yo no soy. No, no. Tienen a la garrecha ese. Celerix, Celerix, la puta que... Vos. Gaby, Gaby. ¡Listo! Después no me andí diciendo nada con chatumar, hijo de la gran perra. Y si uso Retomsi con las carrerinas. Hijo de la gran perra. Voy a tirar culiao. Si yo me tirás todas las carreras, gato. Voy a tirar culiao. Hijo de la gran perra. Después no andí diciendo nada, güey. Oh, mis... Dale, Sidra, gordo, puto. Dale, Sidra, gordo, puto. Yo tengo en mira el naranjita este, cogida. Uy, Sidra. Por boludita te pasa, Sidra. Sacame la info al naranjita, Quinecion. Es capa, 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 capa. ¿Seguro? No, capa es negro, boludo. ¿Eh? No, capa es naranja. Es negro, boludo. Es negro, boludo. Es color negro. ¿Como Stalker? No, 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 no. No, no, no. Este me vas a acordar del auto que tenía... Vegetta 777, tío. Puto. Puto, tío. Puto, puto. Puto, puto. Puto, puto. Puto, puto. Igual es un Smart este, ¿no? En Andorra hay mucho de esto. Sí. Hay bastante. Hola, amigo. ¿Como te va a gustar este tipo de auto, boludo? Pedilo. Y porque son económicos. Son re... De hecho son eléctricos. Son re caros. Te doy un desafío, Sion. Estaciona uno de estos en Andorra o estaciona un... No sé, un Porsche Panamera en Andorra. Que es largo el Panamera. Sí, obviamente. No. Pero este auto no es barato, boludo. Es re caro. Joder, es cierto. Pero es rápido, es todo. Es barato. O sea, no, vale como 10.000 euros una de esta garcha, boludo. No, ni a palo. No, 10.000 euros es esto. Más, boludo. Está como 15, 20, ¿no? No, más, más. Como 30. Más. En serio. Pedilo. Pero con 30 acá te compré un Camaro, boludo. Esta garcha levanta como 200 y pico kilómetros por hora, boludo. Usted no sabe nada. Usted no sabe nada. Tiene una potencia. Hago 20 de mierda, boludo. Pedilo. Hago 20, la concha de tu madre. Pedido de mierda. Igual a mí me encantaba porque lo tenía a Vegetta777. Pedilo. Pasa que era mi ídolo, güey. Era mi ídolo, güey. Era mi ídolo, güey. Era mi ídolo, güey. ¿Cómo era, boludo? Era mi ídolo, porque después mi ídolo pasa a ser Tom Gameplay, bro. No. Tom, güey. Seguiste esos pasos cuando entraste al Roblox, boludo. Che. Pará. Pare, pare. Yo solo me río. Yo solo me río. ¿Tú sabías cómo conocí el Seven Dice Today? Lo conocí por Tom Gameplay, güey. Pedilo. Pedilo. Y yo me acuerdo que jugaba a Minecraft. El que miraba mucho yo era Killer Creeper, güey. No, 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 no. Pon Minecraft, tiro. Jugabas. Jugabas survival. Y te la... Y te la bebía. Te la bebía, güey. Me bebía el Rich MSN todos los días. Gordo, gordo, mobólico. Ah, viste, viste. Te la devolví, güey. Esta vida era así, 360. ¡Hijo de puta! Tomá bien, forward. Ay, te envío, Fran. Dale, forward. ¡Tiene novio! Te la tengo que devolver, Stalker, eh. ¿Me la tenís jurada? ¿Me la tenís jurada? Sí. Pedí hilo. Yo me acuerdo del Agus 20, boludo, de antes que esperaba. Tipo, te dejaba pasar. Era re buenito. Ahora se volvió un Trayhard de mierda. Mal, era. Y es que lo han baneado demasiadas veces. Lo dejo, lo dejo. La pregunta es... Ahí voy. El maldito. El maldito. Igual hay que banear Agus 20, eh. Tipo, no hace nada. Pero, forward. ¿A dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Salió Cobb! ¡Dale! ¡Movete, Tosco! ¡Por favor! Te pasaste el punto, forward. Está en la construcción. Che, ¿y cuándo viene la parte de Hard con el Wallray y todo lo difícil? No, no hay Wallray. Me parece que no hay, eh. Nah, bueno. ¿Cómo me voy a caer ahí, güey? ¿Qué pasó? Ah. Está bien, está para equivocar. ¡Ojito! Bueno, a mí me gusta mi diseño. ¿Cuándo estás jugando? Sí, ¿cuándo estás jugando? Agus 20 está muy vivido, boludo. Me da asco. ¡Imbécil! ¿Qué asco, qué asco? ¿Qué asco, qué asco? ¿Cuándo vas a pegar, imbécil? ¡Nee! Ah, la aguente, boludo. ¿Gaby? ¿Te caíste, bro? ¿Capa que habrá escuchado que nos reímos? ¡Ay, casi llevo! Por eso quiere terminar siempre peor. Pero cada vez le ponen más. Eran 1500. Siempre va primero, weón. No frena, no frena este smartcito de archa, boludo. Imaginate la que se habrá pegado Vegetta con este, boludo. Gaby, tenés que frenar cuando estés bajando y te mandáis de rutini nomás, weón. Bueno, así no. Gracias por esto. Es una poronga esta parte, dale, boludo. Gracias por el apoyo a todos. Después, si querés pasar el link de la actividad acá en Kik, la copio, borro el mensaje, así no lo roba ninguno de los otros. ¡Ya terminó! ¡Qué auto cogido! ¿Pero cómo pasás esta parte, amigo? Eso no, boludo. Es una rampa de remierda, boludo. No me da. Vale. Le hago 20, boludo. Todo porque me tiró. Si no le ganaba, boludo. Puta. Dios mío, boludo. ¿Por qué no aceleraban antes? No, 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 no. No, no, no. Vistiendo como un campeón. Ay, Dios. Vistiendo. ¿Dónde está Javi, boludo? Le es, monor. Voy tercero. Soy buenísimo, weón. Ooh, te maravales ese, weón. Es una paranda. Oye, weón. Pero pensé que ya estaba por eso. Disculpa, disculpa. Nah, bueno. Pedilo, boludo. ¡Ay! ¡Naaa! Llenito, bolueve. ¡Woo! Nada, las carreras con este auto son una pija, bolueve. Este auto es una garcha. No, Bifa Vegetta. Dobla re lento, bolueve. ¡Ja, ja, ja! Bifa Vegetta, tira. Ahora, MA de noticias. Vector insulta el auto de Vegetta. El auto de Vegetta. No, bueno. ¿Dónde está el...? Y Vegetta lo rompe el cuello? El desesperado cuando se le necesita. Dale, la vez, mon. ¿Cómo le rompió la voz? Gracias, bro. Ahí está. Vegetta se peleó con un oso, bolueve. ¡Eh, eh! ¡Terceros! Es verdad esto, es mentira, bolueve. Sion. La verdad, Sion. Sion, dale, bolueve. ¿Qué estás preguntando, bolueve? Y es Vegetta, bolueve. Es Vegetta, bolueve. Es Vegetta, capaz pela... A mí es Vegetta, yo le creo. Vegetta está todo trabado, bolueve. A una se lo caga pala el oso, bolueve. ¿Qué tiene que ver que está trabado, bolueve? Es el guapísimo, es el guapísimo, bolueve. Es el maldito guapísimo, bolueve. No, bolueve. No, bolueve. Cualquiera. Sí, pensás estar en el Minecraft y lo bailo, caga palo, bolueve. ¿Qué sé yo? ¿Y de verdad pensás que el gobierno de Andorra no va a hacer nada si le pegás a un oso, bolueve? A ver, a un oso le puedes ganar. Otra vez con esta... Hay mínimas chances, hay mínimas chances. No, no podés, no podés. Es que hay que ser muy boludo para tirar eso, es verdad. Pero con una faca le ganáis a un oso, weón. No, ni con un cuchillo. Pero Stalker, las guerras son una faca, boludo. Tipo acá... No sé, puede haber una mínima level chance, weón. Y vos no tenés ninguno. Eh, eh. Ten cuidado. En el momento en el que mencionaron el oso, yo sabía que alguien iba a decirlo. Vos Stalker, ¿te ves capaz de ganarle un oso? Sí. Me hará mierda, me hará mierda, pero lo mato. Dios mío, boludo. Ahí le ves chance, weón, de ganarle un oso, weón. Es depende de cómo lo hagas. Ojo, es depende de cómo lo hagas. Ojo, es depende de cómo lo hagas.